Aries, Tauro y Géminis. Bienvenidos hermanos y hermanas del caos hoy a la primera lectura de mis cartas del oráculo. Bien hermanos y hermanas del caos, hoy como bien habéis podido ver el título y como estáis viendo aquí sobre la mesa, vamos a hacer la primera lectura por fin de mi oráculo. Ya sabéis que este oráculo fue diseñado entero por mí, lo hice a mano, luego lo pasa a digital. Le di unos efectillos y bueno ya pues le hice lógicamente la zona trasera, le hice el borde, las letras y bueno, diseñé este oráculo. Muy bonito. Si queréis comprarlo, abajo en la descripción tenéis y en el comentario fijado también si me acuerdo, mi tienda esotérica MasterCard Shopping, donde podréis comprar este oráculo, ¿vale? Y nada, esta es la primera lectura que voy a hacer con el mío. De momento aún nadie ha comprado los oráculos, yo entiendo que la gran mayoría de la gente de mi canal son gente joven y entiendo que son gente que pues muchas veces no se puede permitir gastarse dinero. De todas formas es bastante económico, ¿vale? 12 euros nada más. Y ya veis que trae, o sea, trae una fundita que es como esta pero en negro, trae una piedecita para cargarlo y el oráculo, o sea que muy barato, muy asequible, encima no es la típica baraja que te la traen en plan simplemente en una cajita y ya está, sino que viene ya pues fundita, en plan bien y demás. O sea que está muy, 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 muy bien. Y además de todo eso, pues son unas cartas de muy buena calidad desde mi punto de vista. Y además, ya digo, creo que es mucho más barato que otros oráculos o que otras cartas del tarot que vienen pues, ya digo, en plan en cajitas y demás, o sea, trae mucho menos y sin embargo luego a lo mejor te cuesta 14 o 15 euros, esto te cuesta mucho menos. Entonces creo que es mucho más asequible, ¿vale? Dicho esto, no me alargo mucho más y vamos con las tiradas. Simplemente decir, antes de seguir con esto, abajo en la descripción, ¿vale? Os estará saliendo, bueno y aquí os lo voy a estar dejando, un numerito, que es el número de la nueva empresa de tarot donde estoy. Y si queréis, pues que os lea las cartas y demás, os echo una tirada personalizada para ustedes. Habláis allí, preguntáis por los precios, ¿vale? Y pues nada, ellos os dirán pues cuánto cuesta, ¿vale? Os dirán los precios y demás. Y a partir de ahí podéis hacerlo. También en la descripción, y si me acuerdo, en el comentario fijado, pondré el Instagram de la consultoría con la que trabajo para que allí podáis ver los anuncios y demás de ofertas y todo eso que vamos sacando. Suscríbete para ver las ofertas que puedan merece. Si estás interesado en este tipo de cosas y te gusta que te echen tiradas de cartas, pues puedes contactar conmigo por allí. Y bueno, puedes contactar lógicamente con nosotros y ya pues les pides que te pasen conmigo y demás. Yo ahí estoy como José Antonio. Y nada chicos, perdón por alargarme, pero dicho todo esto, vamos a empezar con la tirada. Entonces lo primero que vamos a hacer, bueno, va a ser ligar las cartas. Con estas tiradas ya sabéis que primero que nada conseguimos, no solo que os llevéis una tirada de cartas gratis, que es lógicamente, no es lo mismo que si te echan una personalizada, pero pues algo es algo, a ver, a ver, es una gratis. Tampoco podéis esperar igual que una tirada personalizada. Pero, bueno, tenéis esta tirada. Aparte, aquí vais a ver cómo se leen estas cartas, porque quieras que no, yo soy el que las creo y mucha gente pues, aunque vea a lo mejor la carta, bueno, también te trae un librito, pero a lo mejor puede ser que no sepan bien tirarla o que la aprender. O simplemente pues queréis aprender a tirar otros oráculos, porque también varias de las cosas que voy a enseñar aquí os sirven. Entonces nada chicos, escogéis uno de ellos, ya digo, representan a los siguientes meses que vienen, a Aries, Tauro y Géminis, que son los siguientes zodíacos que vienen estos meses, pero podéis escoger uno, ¿vale? Porque también podéis ser influenciados un poco por la energía de alguno de ellos en estos meses, ¿vale? Entonces veamos cómo afecta esa influencia. Escojan uno de ellos, si alguno de ellos es el vuestro, mejor que escogáis el vuestro, es lo más acertado, ¿vale? Sería lo más acertado. Y dicho esto, comenzamos. Vale, pues lo primero que sería de hacer es ligar las cartas, ¿vale? Se mueven así. ¿Por qué se hace esto? Bueno, esto es muy simple. Mucha gente solo balaja las cartas, pero es que entonces la carta no se gira. Y la carta también, si está... Voy a pararlo ya. Si está boca abajo o si está boca arriba, tienen significados diferentes. Hay mucha gente que tira siempre boca arriba, entonces le quitas mucho de los significados a las cartas. Yo no entiendo por qué la gente hace eso, realmente está muy mal hecho, ¿vale? Es un error garrafal. Las cartas tienen distintos significados si están boca arriba o boca abajo. Hay gente que ya digo que solo lee con las cartas boca arriba. Yo eso no lo recomiendo jamás. También, si os cae una carta, siempre tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? También es otra cosa importante. Vamos a barajarlas y lo que vamos a hacer es que vamos a tirar 9 en cada una, ¿vale? Son 32 cartas este oráculo, así que no hay problema. En 9 en cada una serían 3 por 9, 27. Sí, no se valían varias. Así que lo que voy a hacer es tirar 9 aquí, 9 aquí y 9 aquí. Así que vamos a ir viendo. Primero empezamos con aries, ¿vale? Para los que hayáis escogido esta, ahora lo vamos a ver. Uh, primero el escudo. Vale, vamos a sacar una tirada entera. Vale. Ya veo, primera que nada, fijaos. La hambruna, el agua y el escudo. El escudo es una carta que representa normalmente dificultades que vienen, pero dificultades que pueden ser soportadas. De todas formas, la hambruna suele representar dificultades y también suele representar muchas veces enfermedad. Pero el agua es salud y también es limpieza, purificación. Creo que se habla... Vale, el búho. Vamos a ver un poquito con todas las cartas y ahora os digo un poco sobre lo que veo. Vale, entiendo. Vale, se ve oscuridad. Yo aquí... Lo que veo es una carta que me habla mucho de problemas de salud. ¿Vale? Primero que nada. Para los aries. Problemas de salud. Veo sabiduría por el libro y el búho. Veo el ángel que es como protección, salvaguardar algo, justicia. Puede ser en este caso la sanación. Yo creo que en este caso el ángel representa como al médico, al doctor. Aquí yo lo que veo, ¿vale? En esta tirada, ¿vale? Viendo esta tirada, ¿vale? Ya habéis visto que ha salido el escudo. Que es tu resistencia, lo que tú eres capaz de aguantar. Cómo tú eres capaz de aguantar la adversidad. Tenemos la hambruna que es enfermedad, dificultades. Pero normalmente más al campo de la salud, ¿vale? Veo también el agua que es sanación. Veo el búho. Veo toda la sabiduría. Veo también el tiempo, ¿vale? Por el reloj. Veo el ángel que también es el que protege. Veo aquí como un enfermo, una enfermedad. Veo aquí el doctor. Y aquí lo que veo es el resultado. Veo tiempo y veo mucha oscuridad. Veo, y además los colores de las cartas aquí son bastante oscuros. Y solo hay dos claros, que son esta, que es más colorida y más viva. Y esta, que está boca abajo. Entonces aquí lo que veo es mucha oscuridad, mucha lucha. Puede ser la pérdida de un ser querido. Puede ser enfermedad que viene hacia la persona. O puede ser... Y también ahora con el tema del coronavirus no me extraña que salgan estas cosas. O puede ser también un momento de luto, un momento de pérdida que se está teniendo que superar. Puede ser que para algunos esto les esté afectando en plan... Lo vean y digan, ya he perdido a esa persona y ahora mismo está hablando de su momento de luto por esa pérdida. O sea, puede estar refiriéndose a también a una enfermedad que les viene a ellos o a alguien cercano. Pero lo que veo aquí es enfermedad. Mucho de enfermedad. Y siempre me da una cosa ser el que trae como lo malo. Pero es que desde el momento en el que empecé a soltar las cartas y demás sentía que algo malo iba a ser. Y la verdad es que es la verdad. Realmente yo nunca voy a camuflar la verdad. Y si lo que veo es enfermedad o si veo cosas malas... Sé que... También, a ver, es que en verdad no me gusta jamás camuflar la realidad por una cosa, chicos. Tenéis que pensar en algo. Tenéis que ser congruentes con lo que hacéis. Si estáis leyendo las cartas, sed honestos. Vale mucha gente que si ve algo malo no lo quiere decir por miedo. Pero pensad que si por ejemplo le estar... Estas cartas... Imagínate que no está hablando del virus, del coronavirus. Imagínate que me está hablando de un cáncer que va a tener la persona. Si a lo mejor yo se lo aviso y esa persona tiene más cuidado... Puede ser que se lo pillen antes y puedan salvarlo. Porque hay muchas enfermedades como cáncer u otras cosas que si te lo pillan a tiempo... Se te puede curar. Pero si te lo pillan ya muy avanzado... Cuando ya da la cara, por llamarlo así... Puede... Bueno, yo digo un cáncer como hay otras enfermedades, ¿no? Pues puede ser que no te puedan salvar. Entonces tú lo piensas fríamente y dices... Estos trases que a lo mejor esto puede salvar a la persona. Entonces... A lo mejor no. Pero tampoco tienes por qué mentir. Además esa persona... Si te lo ha pedido es porque espera honestidad de tu parte y que le digas... Que le hables ya no como amigo sino como un tarotista, ¿vale? Pero si a lo mejor lo haces a un ser querido... Oye, sed honestos, ¿vale? Cuando tú estás tirando tienes que separar la amistad con el ser un tarotista. No tienes que decirle lo que quiere oír para que se sienta bien. Sino decirle la verdad. Porque además ya digo, esto le puede llegar a ayudar a la persona. Seguimos con la siguiente, ¿vale? Con Tauro. Tampoco quiero darle mucho bulo. Mucho, mucho bulo no es la palabra, creo. Pero bueno, sí, se me entiende. Vale, vamos a barajar un poquito las cartas. Tengo la impresión de que debo de barajar un poquito más. Y el pelo de atrás. Vale. Ya digo, si se cayera alguna carta la pondría la primera porque significaría que ahí tengo que pararme. Y que esa carta es la primera que debo de poner. Son señales que se nos mandan. Vale, ya empezamos con oscuridades. No sé por qué. Está enseñando cosas muy negativas. Un hombre boca abajo. Vale, veo el caballo. Operación. Dificultades. Primero lo que veo aquí es una encrucijada. Veo una persona... Vale, el diablo boca arriba no os preocupéis por él. Ahora voy a hablar un poquito de esta carta. Porque mucha gente se preocupa. Vale, aquí no veo enfermedad, ¿vale? Yo no lo siento como enfermedad. Pero lo que veo es... Algo negativo. Nerviosismo. Joder, me está dando cuidado porque las cartas están seguidas todas cosas negativas, la verdad. Pero bueno, a ver. Es lo que hay, ¿vale? Yo soy honesto, ya digo. Y hay veces que salen estas cosas. De las cosas porque, bueno, la primera ha sido enfermedad y esta otra ha sido todo cosas negativas. Algunos me estaban diciendo, me voy a cagar en tu cuñita de la madre. Más cercano, ¿qué es esto? Lo que voy a deprimir a todos hoy. Las cartas lo que aquí veo, ¿vale? Es primero oscuridad porque se ve el sol, pero está boca abajo. Eso es oscuridad porque el sol es luz. Si está boca abajo es lo contrario. Oscuridad. La fuerza masculina, ¿vale? El hombre está boca abajo. Pero luego, o sea, eso son dificultades. Y problemas. Pero además, otra cosa que veo, ¿vale? Aquí es el caballo, que es el que supera, el que avanza. Pero está difícil porque el laberinto boca abajo significa un lío. Algo que no sabes cómo salir de ello. La estrella, ¿vale? Es la que guía también muchas veces. Entonces yo veo como que tienes una guía, pero el nerviosismo no te deja seguirla, ¿veis? El diablo pueden ser cosas negativas. Puede ser estrés, puede ser ansiedad. Pero cuando está boca arriba, lo que significa es que es algo malo, como que no es algo grave. Y en plan, normalmente son cuando tú, por ejemplo, tienes mucho nerviosismo y es más un daño que tú te estás haciendo que un daño real. Es decir, tú te crees que pasa algo malo y estás toda nerviosa, estás tú toda o todo nervioso, debe de ser, chico o chica. Estabas ahí comiéndote la cabeza mucho, estás nervioso y te estás provocando un montón de ansiedad cuando realmente no hay nada a lo mejor realmente. No sé si se me entiende. O sea, estás provocando más ansiedad, oliándote más de lo que deberías. O sea, a lo mejor el problema es menos y tú lo estás haciendo más por ese nerviosismo. Luego el pacto de armas significa alguien que te ayuda, que te da alianza. Y luego aquí veo la mala suerte y el cádiz boca abajo. Pero aquí siento que es una mala suerte provocada por esa ansiedad. Creo que el cádiz también va a poder representar a los femeninos y aquí, aquí, tal y como yo lo noto, yo veo una relación con muchas dificultades. O sea, se me da la impresión de que es una relación con una persona, una relación tóxica, una relación que no te está haciendo un bien. Una relación que tú no estás a gusto con ella, pero en vez de tú decir, voy a cortar esta relación o voy a ser honesto con cómo me siento o voy a tratar de arreglar este problema que tenemos en nuestra relación. O sea, a lo mejor no cortar, pero por lo menos hablarlo no eres capaz de hacerlo, no eres capaz de ser el que te tome las riendas y decirlo. Tienes que tomar las riendas del caballo y el caballo te está aquí dando ese consejo. Y tienes una guía, hablas de una persona que te quiera ayudar, que está ahí diciéndote esto es así y esa guía te está dando un buen consejo. Pero tú no lo estás siguiendo, por tu nerviosismo estás ahí, me voy a comerte el coco y no lo estás haciendo. Entonces, ese pacto de armas, esa persona que te está ayudando, que te está guiando, porque aquí se ve la estrella ante todo, ¿vale? En el medio de todo ese problema hay una persona que te está ayudando, te está apoyando. Tú no le estás siguiendo, ¿vale? No le estás obedeciendo, no le estás haciendo caso, que tampoco le tienes que obedecer al pie de la letra. Pero no le estás haciendo tanto caso a esa guía, que a lo mejor podría ayudarte realmente. Y por eso estás ahí en ese bucle y te estás haciendo daño realmente, a nivel sentimental, a nivel emocional, a nivel también un poco de salud, ¿no? Porque tampoco es bueno estar todo el rato estresado o de eso. Y todo esto te está provocando un desequilibrio a nivel emocional y a nivel de toda tu vida, yo creo. Es lo que yo veo aquí. Yo esto aquí lo veo más en el terreno sentimental, ¿vale? Me está pareciendo. Pero bueno, también cada una tendría que revisar un poquito dónde siente más en su vida. Porque muchas veces puede ser que tú veas esto y con lo que yo he dicho digas, siento que tiene sentido en mi vida, pero no en el terreno sentimental, sino en otro terreno. Puede ser, ¿vale? No te digo que no. Pero bueno, yo aquí lo veo más como en el terreno sentimental. A lo mejor en eso sí me estoy equivocando yo con mi lectura, entonces también intentad interpretarlo a ustedes un poquito en base a vuestra vida. Y a lo mejor ustedes lo veis más que como algo sentimental, como algo de temas de salud también puede ser. Porque también representa la salud y el cáliz boca abajo podría ser, ¿vale? Hay muchas cosas. Pero bueno, es lo que yo veo, ¿vale? De todas formas veo aquí, no veo como en esto que es más como un luto o algo que no se puede solucionar a lo mejor. Mucha enfermedad, muerte o algo así, sino aquí lo que veo es, ya digo, un problema más a nivel psicológico más bien. O sea, a nivel psicológico en el sentido de, no que tengas esquizofrenia o tengas retraso mental o algo así, una enfermedad psicológica, ¿vale? Sino un problema psicológico de decir, estás ahí con ansiedad, con todos los nervios, cuando a lo mejor sabes algo más mental tuyo. O sea, te estás poniendo el problema más grande de lo que es en tu mente, digamos. Y nada, chicos, vamos a abarajar un poquito más. Y vamos a sacar las últimas, las de Géminis. Señores Géminis, recen porque les toca algo bueno, porque, madre mía, menudo día llevamos hoy. La gente va a decir, mira, si me vas a leer las cartas, no me dan las con este oráculo, le vedo con otra cosa. Porque, ¿qué? Madre mía, me están dando nada de echar mayor al... A ver, mira, ya de momento en el mundo boca arriba son buenas cartas. Vale, vale, mira, aquí ya vienen buenas cartas. La verdad es que siento que esta va a ser mejor, ¿vale? Va a ser una más buena. Vale, muy buenas cartas, ¿eh? Aunque aquí salga un cráneo, no es algo malo, tranquilo. Ya la gente está con miedo, se está agarrando a las manos y está diciendo, por favor, por favor. Los Géminis están ahí temblando diciendo, por favor, no. Vale, vale, vale. Vale, no veo aquí algo malo, pero sí que es verdad que un poquito de dificultades sí que veo. Pero bueno, es una carta bastante buena. Veo una persona con mucho equilibrio en su vida. Hostia, es que la vela está encendida y la he puesto encima y me había quemado un poquillo. Vale, perdón. Vale, veo la tierra, el mundo, que es una persona con... Es cuando todo a tu alrededor va bien, ¿vale? Veo una persona con unos sólidos valores, con un gran equilibrio, con pilares muy... Y unos pilares y unas raíces muy fuertemente arregadas en su vida. Con las ideas muy claras, porque veo la llave. La llave es la que abre los caminos, la que te dice, la que te orienta, la que te guía. Es una carta muy buena. El mundo, como está boca arriba, representa, pues, un poquito de cómo va a ir... O sea, de cómo va todo a tu alrededor. Y también puede representar un cambio en tu vida a nivel general, ¿vale? Es decir, de todo lo que hay en tu vida. Sentimental, de amor, de tu familia, de todo. Pero en este caso está todo bien, ¿vale? Se ve un... El mundo, más el árbol, además, que el árbol es como el pilar que aguanta la vida. Todo. Se ve un pilar muy fuertemente arregado, muy bueno. Aquí la masa, aunque se ve el cráneo, ¿vale? Pero es solo un medio decorativo, ¿vale? No os preocupéis. Esto es una masa. La masa es la que rompe con los problemas. La que rompe esos muros. La que rompe las barreras. Y esto... Y además... Fijaos. Esta carta... Que voy a quitar aquí las otras un poquito para que se vea bien la recoloco. Fijaos. Este es el... El... Lazarillo. ¿Vale? Si os fijáis... Es que no sé si se puede apreciar bien. Pero lo que es, es un chaval... En la antigüedad, ¿vale? Se contrataban a los lazarillos, que eran niños. Nuevamente eran niños o adolescentes, gente joven. Que las contrataban los ciegos para que los guíasen, ¿vale? Bueno, también había lazarillos que eran más mayores. Pero normalmente se les contrataba desde niños para que se acomodaran a la vida de ese hombre. Y ya desde niños, pues, aprendieran el oficio un poquito, ¿no? Bueno. Y luego, lógicamente, a ver si el hombre crecía, pues no lo vas a despedir cuando ya tiene 30 años, ¿sabes? No pasa nada. Pero bueno, normalmente los ciegos, ¿vale? Que se vea el ciego con la venda en los ojos. Y el lazarillo que lo va guiando. Hablamos de una persona que sabe bien lo que se hace y demás. Lo que sí que luego se ve la pirámide de boca abajo, un poquito el yin yang. Que parece una transmutación. Ya que lo que yo veo, ¿vale? Es una persona con unos fuertes pilares en su vida. Que tiene muy claro lo que quiere. Que tiene muy claro a dónde va. Que tiene muy claro lo que quiere hacer. Tiene todo ya bien claro. No tiene dudas de su vida. Pero sí que es verdad que aquí se ve una transmutación. Porque en este caso el yin yang, cuando viene todo esto bueno, hace el yin yang. Que es como el traspaso. Y luego se ve la bestia, que es algo malo. Habla de una persona que tiene mucho éxito. Pero yo aquí veo envidia. ¿Vale? Porque veo como a una persona, en este caso se ve a alguien femenino, a alguien negativo porque está boca abajo. Que tiene envidia o que simplemente te está afectando de mala manera. Una persona de tu entorno que te afecta de mala manera. Yo veo que tú puedes atravesar esos problemas, que no es algo realmente grave para ti. Pero veo de alguien que está ahí como queriendo que te salga mal o que te envidia por tu éxito o algo así. Porque eres una persona que atrae las envidias de la gente porque realmente tienes esos pilares tan bien arreglados. Esa mentalidad a lo mejor más exitosa, que te ha llevado a cumplir tus objetivos. Toda esta mentalidad, toda esta vida tan buena y tan plena que tienes, atrae envidias. Y estas envidias son estas bestias que estás acercando. También puede ser un poco, lo podríamos ver también un poquito el nerviosismo a lo mejor de la persona un poco de que esto se caiga. Pero yo aquí lo veo más como ya digo, envidias, como gente que quiere hacerte daño. Pero que tú realmente tienes la maza, tienes el azarillo, todo. Tienes esos pilares bien arraigados que te permiten atravesar estos problemas. Así que es verdad que lo que noto por lo de la pirámide boca abajo, la pirámide lo que me está diciendo un poco es... Es como que tienes todos esos pilares bien arraigados, pero sí que hay uno en concreto que no está tan arraigado como debería en cierta manera. Y es donde ellos quieren atacar a ese punto flojo, por así decirlo. Es la bestia que... Cuando... Esta bestia es como la típica bestia que cuando ve una manada de animales a los que quiere cazar y de pronto ve a uno que está cojo o que tiene algún problema. Por eso la falta de uno de los pilares ataca a ese problema, ¿no? Ataca a ese que está más débil y trata de cobrarse la vida de uno de la manada, no por así decirlo. Pero yo veo que tienes la fuerza suficiente con los otros pilares para que esto no te afecte o que simplemente sea algo puntual en tu vida y pase y ya está. Pero sí que lo que te dice aquí ya no veo más bien lo que veo es una advertencia, un consejo de... Oye, ten cuidado con estas personas. Aléjate de esas personas y también ese pilar en tu vida, ese único pilar que te falta que a lo mejor no pasa nada porque tengas a lo mejor un problema en algún ámbito de tu vida, en alguna cosa, algún pilar que te falte, no pasa nada. Porque tienes muchos pilares y si ese pilar se derrumba, tienes muchos otros donde aguantarte y donde sostenerte y seguir adelante y poco a poco ir recuperando ese pilar. Pero ahora sí ten cuidado, más bien no tanto con ese pilar, o sea, intentar lógicamente mejorar eso, pero sobre todo ten cuidado con la gente que quiere hacerte ese daño, ¿vale? Porque tienes una vida, te estoy diciendo, tienes una vida muy bonita, tienes una vida que vale la pena vivir, puedes ser feliz con lo que tienes, no te centres en eso malo y no dejes que esas personas te hagan ver ese pequeño defecto como algo más grande de lo que es, como si eso fuera toda tu vida. Porque tienes muchas otras cosas muy bonitas en tu vida y es solo una ínfima cosa, ¿vale? Creo que me he explicado bien, en esta me he ensayado un poquito más porque después de dos tiradas tan negativas, digo, joder, vamos a hacer una más buena, ¿no? Digamos, más algo bueno, ¿no? Más tranquilita, más de eso porque, ostras, la gente me va a arrancar la cabeza como sigan diciendo cosas malas, ¿vale? Pero bueno, a ver, esta sí que es un poquito de advertencia, pero realmente veo algo muy bueno, muy positivo, ¿vale? Ya os digo que esta sí no es algo tan malo. Las otras sí que veo problemas, ya digo, esta la veo más a nivel sentimental, puede ser que en algún caso muy específico, también tened en cuenta que esto, a ver, no os tenéis que preocupar porque esto no es solo una tirada privada que yo te haga a ti con estas cartas, sino que son una tirada, pues que la, que, que la esté haciendo en general, es muy genérica. Entonces, a lo mejor alguno esto no la acierta, ¿vale? Porque esto no es, no es 100% seguro. De hecho, es que ni las cartas del oráculo ni las del tarot son 100% seguras. Tenéis que entender una cosa. El futuro puede cambiar. Mirad, por cierto, por atrás teníamos esta, que es una carta muy buena. El futuro siempre puede cambiar, entonces ni siquiera, si te hago una tirada personalizada para una persona, va a ser 100% segura. Porque puedes cambiar ese futuro que no te gusta. Puede ser que esa enfermedad que viene, la pillen a tiempo y no pase esto que he dicho, ¿vale? O pase a medias, ¿vale? Entonces, ni siquiera la tirada tiene por qué ser 100% segura. Pero es que encima, en una genérica, perdón, que le acabo de dar a la cámara, en una genérica, o sea, no tienes ni que preocuparte porque aquí a lo mejor tienes un 70% de que esto se te cumpla, ¿vale? A lo mejor en tu caso esto no pasa, siquiera. Porque claro, esta tirada pues tiene mucho menos porcentaje, no es una tirada privada y personalizada para la persona, entonces no os preocupéis por eso. Pero bueno, sí que es verdad que han salido dos un poquito negativas y esta pues no es negativa, es muy positiva. Sí que le advierto un poquito de algo malo, pero bueno, no pasa nada. Y nada chicos, dicho esto, ya sabéis, contactad con este número si queréis una tirada privada. Abajo también en la descripción os dejo el Instagram y si puedo la web, bueno, la web de nuestra consultoría de Tarot, creo que todavía no está abierta. Pero bueno, y si queréis comprar las cartas también os lo dejo en la descripción y en el comentario fijado. Bueno, por ahí abajo lo tendréis todo, revisadlo un poquito, echadle un vistazo. Un saludo, suscribiros porque en este canal traemos cosas que otros no traen, cosas como estas cartas, ofertas. Y pronto lo que me gustaría hacer serían algunos sorteos, por eso suscribiros, porque seguramente hagamos sorteos próximamente para hacer tiradas de Tarot gratuitas. Esto ya por mi cuenta, fuera de lo que sería la consultoría de Tarot, esto ya a nivel personal yo os lo ofrezco. Seguramente haga un sorteo, ya veréis como lo hago, para una tirada de cartas conmigo, ¿vale? Nada chicos, dicho esto, espero que os haya gustado mucho, adiós y hasta la siguiente. Y recordad que cuando miras dentro del caos, el caos mira dentro de ti.